Vamos gimnasia, ponga huevo León, vamos gimnasia, ponga huevo León. ¿Cómo gimnasia y ponga huevo León? No era así la canción. ¿Cómo que no? No, gimnasia y estudiante son el contrario, digamos, el clásico. ¿Y quién estudiante? ¿Por qué estudiante? ¿Eh? ¿Y pero estudiante? ¿La estás cantando mal? ¿Sos de gimnasia o sos de estudiante? No entiendo. ¿Y cómo le dicen a gimnasia? El lobo. No, le dicen al león, boludo, vamos gimnasia, ponga huevo León, vamos gimnasia, ponga huevo León, vamos gimnasia, ponga huevo León, vamos gimnasia. Estás totalmente confundido. ¿Cómo que no, boludo? Yo la escucho así cuando paso por casa. Vamos gimnasia, ponga huevo León, vamos gimnasia, ponga huevo León.